Música ¿Cómo están? Soy Antonio Viraventa, acá en Graduados, a punto de grabar. Música El personaje se llama Franco, y va a tener que ver con el personaje que hace Julieta Díaz. Música Ah, mirá, yo también tengo un perro campeón para presentar. ¿Sí? ¿Tienes el ponzo? Sí, ya sabes. Así que acá estoy, contento, y dispuesto a, parece, a engilambar un poco las cosas, eso me toca hacer. Pero, hola, soy Franco. Saludos para todos, y nos vemos. Mucha suerte. Música Saludos para todos, y nos vemos. Música